This is the talk is cheap contest beat Por causar silencio Por causar silencio Por causar silencio Samurai Warriors Yo soy un puto samurai A ver si te aclaras Mi silueta está acechando atrás de la mampara Perdí el amor, la familia y con ellos el calor Lo único que me queda es el honor y mi katana Escupiendo dieciséis barras afiladas Ese papel donde pones en seis No va a servirte de nada Lo aplico simple y efectivo ante ese estilo Falto de sentido repleto de mil filigranas Es tarde para Dios, es fren y religiones El destino es caprichoso por mucho que llores Imparable se acerca al fin de la trama Obtenemos malas consecuencias según nuestras decisiones Cuando vayas a consultarlo con la almohada Al filo de mi espada te sumergirá en un profundo sueño Talk is cheap, hablar es barato Y a mí me pagan por causar silencio Samurai Warrior Por causar silencio Por causar silencio Por causar silencio